Y tras el balance positivo de la séptima jornada de evacuación en Bogotá y el resto del país, los capitalinos afirman que es valioso participar de este tipo de eventos y que se deberían hacer con mayor frecuencia. Para los bogotanos, participar del séptimo simulacro nacional de evacuación es importante. Me parece muy interesante, muy bueno porque hace falta, hace falta en la ciudad prepararnos para cualquier evento que se pueda presentar. No, excelente me parece porque mucha gente no sabe ni siquiera un punto de encuentro, no sabe qué hacer. Entonces es una iniciativa muy buena para todos porque por lo menos ya son conscientes de que tiene que tener un punto de encuentro. Y es que líderes de diferentes zonas de la capital trabajan para orientar a sus vecinos y explicarles cómo actuar en este tipo de emergencias. Este es un simulacro que es para salvar vidas y así lo hemos considerado en el barrio Fuentes del Dorado con las administraciones de barrio de los sectores de propiedad horizontal, que en su mayoría en Bogotá es el 80% hoy en día. Y previendo eso nos hemos reunido, mirador de modelia, recreo de modelia, Fuentes del Dorado y balcones del Dorado. Los capitalinos aseguran que se debe hacer mayor difusión en la ciudad cuando se vayan a hacer este tipo de actividades. Yo pienso que los medios, los medios es muy importante, la publicidad y eso. Generalmente salimos aquí con mi hijo a la ciclovía pero no sabía. Me imagino que más divulgación, más comunicación. Las localidades donde se vio mayor participación de este simulacro fueron Kennedy, Suba, Engativá, Usaquén, Bosa, Usme, Fontibón y San Cristóbal.